Regálame un momento solo para verte Ya sé no me conoces, vine a presentarme Te di no sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, te sueño, despierto, me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen pelujar Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca Te juro sin duda estaría divina ¡Suscríbete al canal! Perdóname si al verte hay que decir un aliento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No había sentido esto, te sueño, despierto, me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen pelujar ¡Suscríbete al canal! Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendría cien hijos ¡Suscríbete al canal! Música Y que sea como tú Con esos ojos que enamoras Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sea como tú Porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca Te juro sin duda Saliré a mi vida Música 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 Música